La voluntad de poder de Friedrich Nietzsche se erige como una piedra angular en el edificio de la filosofía existencial. Esta obra compleja y controversial ahonda en la psique humana, la sociedad y la fuerza impulsora fundamental que Nietzsche postula como la voluntad de poder. En esta reseña, exploraremos los temas clave, los fundamentos filosóficos y el impacto duradero de la magna obra de Nietzsche. Publicada póstumamente y compilada a partir de los apuntes de Nietzsche, la voluntad de poder es una intrincada tapicería de reflexiones filosóficas. Al emprender este viaje, es crucial reconocer los desafíos planteados por la naturaleza fragmentada del texto. La compilación, realizada por la hermana de Nietzsche, Elizabeth Forster Nietzsche, ha suscitado debates sobre la fidelidad de la obra a las intenciones originales de Nietzsche. No obstante, la voluntad de poder sigue siendo un recurso invaluable para comprender el pensamiento nietzscheano. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. La voluntad de poder, desafiando la moralidad convencional En la voluntad de poder, Nietzsche se embarca en una radical de construcción de la moralidad convencional, despojando las capas de las normas sociales para revelar lo que percibe como un mecanismo diseñado para restringir la fuerza innata de los individuos. Argumenta que la moralidad, tal como se entiende tradicionalmente, no es un código de conducta universal derivado de alguna verdad objetiva, sino más bien un constructo utilizado por los elementos más débiles de la sociedad para frenar el potencial dominio de los fuertes. La crítica de Nietzsche desafía a los lectores a cuestionar los absolutos morales arraigados en los sistemas culturales y éticos. Sostiene que la verdadera autonomía moral se logra al rechazar los valores impuestos por el colectivo y forjar, en cambio, una ética individualista. Según Nietzsche, esto implica una valiente exploración de los propios valores, liberándose de las cadenas de las expectativas externas. Al desmantelar la moralidad convencional, Nietzsche abre un espacio para la reevaluación de virtudes y vicios, instando a los individuos a abrazar una comprensión más profunda de la libertad moral, una que emane desde adentro en lugar de ser dictada por normas externas. La voluntad de poder se convierte así en un llamado provocador a trascender las limitaciones de la moralidad convencional y emprender un viaje hacia un marco ético más auténtico y personalmente significativo. Recurrencia eterna, un carrusel cósmico. El concepto de recurrencia eterna de Nietzsche, un carrusel cósmico donde el universo se repite interminablemente, es una ensoñación filosófica que trasciende los límites del pensamiento convencional. La noción de que cada acción, cada triunfo y cada tragedia se repetirán a de infinitum desafía nuestra comprensión del tiempo y la existencia. Es un concepto que, aunque cautivador, también conlleva un peso existencial, invitándonos a reflexionar sobre las profundas implicaciones de nuestras elecciones. La idea de la recurrencia eterna nos insta a reevaluar la importancia de nuestras acciones dentro del gran tapiz del cosmos. Cada decisión, cada momento, se convierte en un hilo tejido en la tela de la eternidad. Esta contemplación no es simplemente un ejercicio intelectual, es un enfrentamiento visceral con las consecuencias perdurables de nuestra existencia. El carrusel cósmico de Nietzsche, fascinante y aterrador a la vez, nos incita a considerar el impacto perdurable de nuestras vidas individuales en el lienzo infinito del tiempo y el espacio, desafiándonos a impregnar cada momento de propósito y significado. Ubermensch, la superación de la humanidad. El Ubermensch de Nietzsche, un concepto central y provocador en su marco filosófico, sirve como faro para el potencial humano y la individualidad. Situado en el núcleo de su filosofía, el Ubermensch no es simplemente un rechazo de las normas sociales, sino una elevación más allá de ellas, una llamada a trascender las limitaciones impuestas por el pensamiento convencional. Esta figura encarna el espíritu audaz que Nietzsche defiende, un individuo que, liberado de la mentalidad de rebaño, forja su propio camino, define sus propios valores y abraza el poder personal con un sentido de responsabilidad. Aspirar a ser un Ubermensch es rechazar la conformidad y emprender un viaje de autodescubrimiento, donde la búsqueda de autenticidad tiene prioridad sobre las expectativas sociales. La llamada de Nietzsche a la superación de la humanidad no niega nuestra existencia colectiva, sino que invita a cada individuo a elevarse por encima de la mediocridad, abrazando su potencial único. El Ubermensch es un símbolo de trascendencia humana, desafiándonos a ser arquitectos de nuestro destino en lugar de ser receptores pasivos del condicionamiento social. En esta búsqueda, Nietzsche nos anima a ser creadores y curadores de nuestros propios valores, contribuyendo a la evolución continua de la humanidad. Crítica del cristianismo, Dios ha muerto La icónica declaración de Nietzsche, Dios ha muerto, resuena en los pasillos de la historia filosófica, encapsulando su audaz confrontación con la disminución de la influencia de la religión en la sociedad contemporánea. Al desentrañar el cristianismo, Nietzsche critica su impacto en la expresión individual, afirmando que sofoca la creatividad inherente al espíritu humano. Sostiene que la imposición de una moral de esclavo, un sistema ético que enfatiza la humildad y la sumisión, socava el potencial de florecimiento y autorrealización. Más allá de simplemente lamentar la pérdida de certezas religiosas, Nietzsche emite un llamado a la acción convincente. Insta a una evaluación profunda de valores, un trastorno intelectual y moral que trascienda los límites de los marcos religiosos tradicionales. La visión de Nietzsche se extiende más allá del nihilismo, abogando por el surgimiento de un etos postreligioso que afirme la vida, celebre el potencial individual y abrace las responsabilidades inherentes en dar forma al propio destino. En esta crítica al cristianismo, Nietzsche allana el camino para un renacimiento del espíritu humano, desafiándonos a forjar valores que emanen desde lo más profundo de nuestra propia existencia en lugar de ser dictados por fuentes externas y dogmáticas. La voluntad de poder en la sociedad, más allá del bien y del mal. El análisis incisivo de Nietzsche en la voluntad de poder trasciende la esfera individual, adentrándose en la intrincada red de dinámicas sociales. Enfrenta de frente las dicotomías tradicionales del bien y del mal, sosteniendo que debajo de su barniz moral yace una corriente subterránea de luchas de poder. Desde la perspectiva de Nietzsche, los poderosos moldean y dictan la moralidad para preservar su dominio, perpetuando un ciclo que obstaculiza el progreso auténtico de la sociedad. Abogando por una reexaminación radical de las normas prevalecientes, Nietzsche aboga por un cambio transformador en las dinámicas de poder. Esto no es simplemente un ruego para invertir las estructuras de poder, sino una invitación a reevaluar fundamentalmente los cimientos sobre los cuales se construyen los valores sociales. Al instarnos a cuestionar y desafiar las narrativas arraigadas de la moralidad, Nietzsche aboga por una concepción más dinámica y fluida de la ética social, una que evolucione en sincronía con las dinámicas siempre cambiantes del poder. Al hacerlo, presenta un desafío formidable al statu quo, provocando una llamada a la introspección social y la búsqueda de un futuro más equitativo y emancipado. Nihilismo, enfrentando el abismo. En la profunda exploración de Nietzsche sobre la voluntad de poder, se enfrenta al espectro inquietante del nihilismo, un vacío que percibe surgiendo del abandono de los valores tradicionales. El nihilismo, para Nietzsche, no es simplemente una abstracción filosófica, sino un abismo peligroso que amenaza tanto a individuos como a sociedades. Es un vacío carente de significado y propósito, desafiando la esencia misma de la existencia humana. Contrariamente a sucumbir a la desesperación nihilista, Nietzsche propone una respuesta audaz. Aboga por enfrentar este abismo, un encuentro valiente donde la esencia creativa y afirmativa de la overmensch se convierte en el antídoto. Frente al desafío existencial del nihilismo, Nietzsche visualiza al overmensch como una fuerza capaz de infundir significado a la vida mediante la agencia individual y la abrazadora valentía de valores personales. Al instarnos a enfrentar el abismo con resiliencia y creatividad, la filosofía de Nietzsche en la voluntad de poder se convierte en un faro que nos guía a través del terreno tumultuoso de las incertidumbres nihilistas hacia una afirmación revitalizada de las posibilidades inherentes a la vida. Arte y estética, el triunfo del devenir. En la extensa tapicería filosófica de Nietzsche, el capítulo sobre arte y estética emerge como un lienzo vibrante en el que pinta la esencia de la voluntad de poder. El arte, en su visión, trasciende el ámbito de la mera distracción, se convierte en una expresión profunda de la creatividad humana y un vehículo para encarnar la fuerza inexorable de la voluntad de poder. Para Nietzsche, los esfuerzos artísticos no son reflejos pasivos, sino manifestaciones activas de nuestra capacidad para dar forma a la realidad. A través del acto transformador de la creación, los individuos tienen el potencial de elevar la existencia más allá de lo mundano, conectándose con las fuerzas elementales que impulsan el universo. El arte se convierte en un conducto para el triunfo del devenir, un proceso dinámico donde los individuos, como artistas, participan en la creación continua de significado, belleza y una comprensión elevada de la vida. En esta celebración de la creatividad, Nietzsche nos invita a reconocer el poder transformador de la expresión artística como un testimonio profundo de la fuente inagotable del potencial humano. Legado y controversias, el impacto duradero de Nietzsche El legado de Nietzsche, forjado a través del fuego intelectual de la voluntad de poder, resuena mucho más allá de los límites del discurso académico. Sus ideas, un elixir potente de contemplación existencial y reevaluación radical, han impregnado los ámbitos de la filosofía, la literatura y la cultura. El impacto de las reflexiones de Nietzsche se extiende a pensadores, escritores y artistas, cada uno encontrando en sus palabras una fuente de inspiración para desafiar convenciones y explorar las profundidades de la existencia humana. Sin embargo, esta influencia duradera no ha estado exenta de controversias. Interpretaciones y malinterpretaciones de la obra de Nietzsche han provocado debates acalorados, dando forma a la trayectoria del discurso filosófico. Algunos ven en sus escritos un llamado al empoderamiento individual y un rechazo de las restricciones sociales, mientras que otros escrutan el potencial de apropiación indebida. El legado de Nietzsche, complejo y multifacético, sirve como catalizador para diálogos en curso sobre la naturaleza de la moralidad, la condición humana y la tensión perpetua entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva. En este juego de influencia y controversia, las ideas de Nietzsche continúan tejiéndose en el intrincado tejido de nuestra tapicería intelectual y cultural.